¿Sabes qué es y para qué sirve Mapa Inversiones? La inversión pública contribuye al crecimiento de los países y a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Es esencial para la actividad económica y contribuir al crecimiento y al empleo. Por ejemplo, inversión pública significa construcción de hospitales, escuelas y obras viales. Esto suena bien, ¿no? Pero en realidad hay algunos riesgos muy serios. La ineficiencia en la inversión pública conduce al derroche y al mal uso de los recursos. Tanto es el dinero que se pierde por gestión ineficiente que solo con esos recursos se podría reducir significativamente la pobreza en la región. En los países de América Latina y el Caribe, las ineficiencias en la inversión pública son mayores al 30%, muy superiores a otras partes del mundo. Durante los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía se incrementan los riesgos de integridad en el uso de los recursos públicos. La discrecionalidad en el gasto durante una emergencia crea incentivos para el fraude, el uso indebido de fondos y la corrupción. No solo tenemos que invertir mejor y más rápido en salud. También tenemos que inyectar recursos a la economía para mantenerla activa y empujar la recuperación económica. ¿Se puede mitigar este riesgo? ¿Cómo podemos gastar mejor y al mismo tiempo asegurar transparencia e integridad? Mapa Inversiones es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, que consiste en una plataforma georreferenciada que permite la trazabilidad 360 grados de la información sobre inversión y gasto público en tiempo real. Para que todos sepamos dónde están los recursos y qué están haciendo con ellos, logrando que transparencia y tecnología vayan de la mano. Estas plataformas promueven la toma de decisiones basadas en datos, facilitan el control de los recursos públicos y el seguimiento de la ejecución de los proyectos, permiten a los ciudadanos acceder a información, realizar sugerencias y comentarios e incluso denuncias y subir fotos y vídeos. Mapa Inversiones se ha expandido por toda la región y cada vez tiene más usuarios en distintos países. ¿Cuál ha sido su impacto? Los beneficios de asociar la transparencia con la tecnología no son un eslogan. Mapa Inversiones incrementa la eficiencia de las inversiones públicas y reduce los riesgos de corrupción. Por ejemplo, en Colombia los proyectos de inversión pública financiados con regalías mostraron un aumento promedio en la eficiencia de ejecución de 8 puntos porcentuales. En Costa Rica el aumento fue de 18 puntos porcentuales en el progreso financiero de los proyectos de inversión pública y 8 puntos porcentuales en el progreso físico. Mapa Inversiones es un proyecto colaborativo que resulta del trabajo conjunto entre ciudadanos, gobiernos y el sector privado. A partir de una estructura común, en cada país se construyen funcionalidades específicas de manera incremental, sumando no sólo más y mejor información, sino también nuevos modos de interactuar entre el sector público, los ciudadanos y el sector privado. La retroalimentación de todos es fundamental para que estas plataformas crezcan, puedan seguir evolucionando y contribuyan a mejorar la inversión pública de la región. ¡Súmate tú también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!